Música Llegamos papá Sí, sí, sí ¿No es copal? ¿Se trombo? Sí, no, no Hola tíos y tías Aquí me encuentro en un hermoso río y se los quiero mostrar. Está muy bonito. Y así me encuentro con la hija de mi mamá, Sara. La hija de mi mamá. Está mojando. No está tan mal. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi mamá, bienvenido a Oaxaca. Nosotros en esta ocasión nos encontramos disfrutando de este hermoso río. Se los queremos compartir con todos ustedes. Gracias amigos. Los dos carnales están muy agradecidos con ustedes por ver nuestros videos. Que Dios los bendiga. Y nosotros estamos disfrutando de este hermoso río. Estamos viendo los hermosos paisajes que tenemos que Dios nos da. Nosotros le agradecemos a Dios por otro día más de vida y poderles mostrar nuestros videos. Ahorita aquí estamos sentados abajo de una peña. Esa peña igual nos ayuda cuando llueve mucho aquí se refugian las personas cuando llueve en tiempos de lluvia se sientan aquí nada más así de esta forma. así en la que pasa la lluvia ya se van para sus hogares. Es una piedra así como esta figura que sí ayudan para refugiarse en tiempos de lluvia. está muy bonita esta piedra ¿no? 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 Sí, es una peña que nos cobre mucho cuando llueve recuerda que cuando las personas van por Cerellas aquí ahí están caminas las bollitas ya cuando nos llegan acá están nosotros luego aquí para 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 aquí en esta peña se unen los caminos amigos aquí está un camino y ya por acés para el otro camino ya se unen y ya cada gente se para a tomar un despotito ahora ya disfrutamos de un día de campo y ahora sí ya nos vamos amigos así es amigos nosotros ya nos vamos a ir a nuestra casa como ya venimos a disfrutar de un día de campo de campo y y nos y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.